¿Qué es el proyecto de este proyecto? A las 4 de la tarde en las instalaciones del ICBC se les va a dar una plática informativa por parte de Empreser para que ellos sepan cómo pueden desarrollar su proyecto artístico. De una manera, ahora sí que sencilla y eficaz para todos ellos. Muy bien, entonces una vez más la invitación, ¿en dónde, cuándo y a qué hora? Sí, el próximo lunes 21 de mayo a las 4 de la tarde en las instalaciones del ICBC. Ahora sí que todos los artistas que quieran desarrollar su proyecto son bienvenidos, la entrada es libre. Y ahora sí queremos muchos artistas exitosos en Rosarito. Así que muchas gracias. Perfecto.